Bueno hola chicos mi nombre es TerryJC y el día de hoy les traigo mi partida jugando con la skin de Espion Teatro Bueno chicos decirles que esta skin es solo de prueba, en realidad no tengo la skin Y la verdad a mi parecer esta muy bonita la skin Bueno como podrán ver en el video dentro de poco, Espion pegue muy fuerte desde early, recién empezando la partida Es un Pokémon que la verdad pega bastante fuerte, ya sea con cualquier habilidad que le pongas Puede ser Psicocarga o el otro que no me acuerdo cual es ahorita mismo Si aquí ahorita mismo pues como podrán ver en el video Me aseguro todos los competitivos para que me pongan los rivales a robarles que es lo que vi en hacer este bullpick Se uso ahora Y nada pues como podrán ver siendo Eevee ya reventa el bullpick Y pega muy muy fuerte ahora Y ya con esto empezamos a ver la diferencia Eh si por cierto que esta skin es para mi es muy emotiva, osea me gusta mucho que le pongan ese trajetito no se Me gusta mucho el diseño de Espion Teatro Si decirles que los objetos que llevo son la cuchara, la gafas especiales y las gafas selecciones Bueno las gafas amarillas Acá quería perseguir al bullpick pero se me escapó y me mató el macho Así que no Pero no Ya aseguramos básicamente la base de arriba Debí haber bajado en ese momento pero pues quería ya tumbar la torre Así que pues me devuelvo la parte de arriba para ya asegurarla de una vez Y luego empezar el rey eleque Acá por lo que veo los rivales que me quieren invitar puntos Por lo que veo hasta donde yo soy macho pues siempre esquiva con las pesas Así que pues ya casi a mí no me van a poder anotar nada porque yo estoy ahí Pero acá lo mismo, acá ya para ver, ya son nivel 6 y ya los rivales son nivel 5 osea Así que antes es muy difícil que nos derroten A menos de que vayan con muchos mails Bueno ese tondo es macho porque es nivel 4, pobrecito, hice mucho bullying Es decir que a pesar de que el chico carga este enerfiado pega bastante eh Y más el sufre, es brutal eh Claro pues también depende de como tu equipo te ayuda ¿no? Pero el chico rayo también se ha pegado una barbaridad Claro pues es que tenéis que atacar solo los rivales Acá pues tienen un nivel muy bajo Pues la verdad ahora que lo pienso estaba pensando en comprarme la skin de espion teatro Pero luego me di cuenta que, no sé, siento que es mucho dinero Aquí me hago un triple, me maté al robot, luego maté a macho y luego me maté Osea, es como, tuve que matarlos a los 3 de un solo tiro porque si no me mataron Y bueno, haciendo ya rey el aquí pues me voy a la parte de abajo Acá me había dado al robot, pero me enfoqué en anotar puntos Supongo que quería llamar la atención para luego derrotarlos, no sé por qué Pero los ignoré por completo, ahí tuve que haber ayudado Ah no, pero lo que yo quería era asegurarme los objetivos y subir más rápido el nivel Para seguir siendo más fuertes que ellos, para que no tengan enemigos que derrotar Y que se queden con un nivel bajo para el rey cuasa Eso es lo que yo buscaba Y bueno, igual aquí pues el equipo se aseguró en el rey speed Voy a decir que también tuve mucha fuerza con este equipo que me tocó Me llamo la verdad Acá creo que me hago con nivel más triple Efectivamente en agosto triple Acá ya estábamos pagando mucho más Creo que el equipo rival era muy malo Por acá me volví a top, o sea a la parte de arriba Porque, no sé, me imaginé que como la base estaba desocupada Pues quería defenderla por su casa Y ya pues me aburrí porque estaba solo Y me fui a buscar pelea con el Nighter y el Machamp Luego me di cuenta que quería ser la última Y me fui corriendo Pero de igual manera Ay, tuve como los huevos de enfrentarme allí Lo que quería era Era derrotarlo así Digamos la torre, pero me imagino que Entraron al rey LX Aquí intenté robar al rey LX, mas sin embargo No salió bien, me lanzaron la ulti Aunque estuve en un puntito de robarlo Bueno y aquí me salió el aviso de la batería Desgraciadamente Aquí me salió el aviso de la batería Desgraciadamente Acá lo que me da un poquito de raya Es que hayan metido pues los 48 puntos que están allí En el Machamp y el Nighter Pero bueno, yo dije Tampoco es que importe mucho Igual manera le rompimos ya dos torres Pero vamos a romper tres próximamente Porque básicamente están jugando muy mal Acá el Machamp intentando matarme Sabiendo que es nivel 10 No sé, no sé a dónde iba Y bueno, ya para el minuto 3 Ya era nivel 12 Así que ya lo único que buscaba Era ser nivel 13 Entonces Para pegar aún los cuates todavía O sea, supongo que debía haber ido A la parte de abajo Pero me di cuenta que el equipo estaba allí Y así es mucho precio Así que esto ya viene Acá pues intenté robar jungla Dije bueno Ya que los enemigos están ocupados por allá Bueno, voy a robarles jungla Y de paso pues voy a ayudarles a favor Porque el día mi tesoro estaba hacer ahora Y Raul y el de bueno Pero pues Ya los demás Se encargaron de robarles Y ya que ya le rompieron todas las bases Cuando ellos solo nos rompieron una Pero ya que yo dije Ya, pues ya Ya ganamos Ya puedo estar relajado la verdad Pero me di cuenta luego que ya empezaba a recuazar Y dije bueno, voy a meterse en cuenta Y yo dije ah no Mejor no, mejor no regreso Y apenas vi a Machan Me regrese porque dije ah no Este va a querer venganza Y aquí ya empezó a recuazar Y que se alejara Machan Y dije ah voy a matarlo Pero luego vi que se quería y dije ah Me enfoco en recuazar el concepto Y aquí el Blastoise me asustó horrible Y yo dije el Blastoise es nuestro Ah no se hiciera Me asusté porque salió de la nave Y robó Rack Y yo dije no puede ser perdimos Ay dios Aquí me hago otra triple Mata a Machan Me voy a hacer ahora Creo que hice triple O solo hice dos Bueno, ahí ya me puse un punto Aquí ya me mató también a Charissa Básicamente esta partida fue buenísima Así si hago con un Ayuno la verdad Ya se le faltaba un minuto Ya, ya no he intentado A ver que no Solo quería negar Luego me lanzaron todas las ulti Básicamente ya me tenían rabia Y este era ahora Me quería matar pero yo dije ah no Acá lo mato Y de paso pues me volví a ayudar ¿Por qué me salió así? O sea decir verdad pues no sé Quería no tener más puntos Me ganaba más la idea de tener más puntos Acá pues No sé si me han aprovechado Lo que Podríamos Lo que lo hicieron Y acá Charissa Está empezando a pelar No sé si Pues salió mal Ya se apunta la parte No sé por qué no se rindieron Los rivales la verdad Yo ya me hubiese rindido Hace rato Pero si Decirles que fue una buena partida Y nada Espero que la disfruten hasta el final A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo ¡Gracias por ver!